Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados un programa de la televisión bepertina nacional, un placer inmenso compartir la jornada de este martes 15 de marzo con todos ustedes, en compañía como siempre del doctor Humberto Salazar, el que más sabe oye, no, cómo va a ser, cómo está usted don Freddy doctor, bien aquí, usted sabe que lo que yo me he enterado hoy es que hay un corredero en los partidos políticos pero desde ayer me dicen que hay un corredero por el tema de las candidaturas a regidores en todo el país, que eso no tiene nombre doctor, pero no solo eso, mire, es que hay varios asuntos relacionados con la campaña la fecha fatal de inscripción de candidato y cosas que faltan, esta mañana andaba, estamos atrás de una fotocopia de la célula de doña Margarita no aparecía por parte pero ella la va a inscribir esta tarde esta tarde, a las 5 en un gatito porque apareció, la mandaron por whatsapp y quedó torcida y media borrosa ah, pero apareció la célula apareció la foto, sí pues multiplique eso por más de 4 mil cargos que tienen que inscribir los partidos políticos y se dará cuenta que lo que nosotros advertimos aquí hace varias semanas de que para esta fecha iba a haber todo un gran movimiento alrededor del tema partidario bueno, se está produciendo usted sabe que en el día de ayer el PRD convocó a una reunión encabezada por su presidente el ingeniero Miguel Vargas donde los que estaban eran los candidatos nada más o sea, a los que llamaron a esa reunión son los candidatos el PLD ha tenido bastante complicación para construir la boleta por los 14 aliados que tienen pero donde está el problema más serio y no diga usted que yo me tendencia hacia un solo lado es en el PRM porque el PRM todavía está ahora y mañana se vence el plazo no tiene candidato a alcalde mire, el plazo se vence esta noche a la 12 no, se vence esta noche a la 12 pero la junta dio 24 horas por adelantado porque se lo pidieron los tres partidos grandes se lo pidió el PLD el PRD y el reformista bueno, y ahora hoy faltan exactamente 8 semanas para las elecciones hoy estamos a 15 dos meses exactos para ir a votar pero el tema de las candidaturas a regidores eso va a causar un problema a partir de mañana y pasado cuando mucha gente que cree que está en la boleta se despierte a sabiendas de que no está en la lista usted sabe cuál es el partido que está más adelantado en ese proceso el PRD sí, porque ayer ya presentó todos sus candidatos no, y además no solamente que lo presentó que fue una forma de que con la convocatoria se le dijo traigan tal cosa tal cosa y tal cosa y ahí había una comisión esperando en la puerta usted trajo su documentación que se le pidió sí la reunión de ayer ¿verdad? sí exacto entonces y que hibrieron doctor, mire un candidato a senador usted sabe que es Félix Vázquez Félix Vázquez 58 candidatos a diputados ese rosado, morado ese es de un color extraño pero 58 candidatos a diputados 48 candidatos a alcaldes 8 independientes y 40 dentro del pacto ¿cuántos candidatos a alcaldes? 48 hay uno que tiene problemas usted recuerda que ayer decía aquí al finalizar el programa de que iba a haber un problema con la inscripción de Tonti Rutine de la última hora porque su residencia no está en Santo Domingo Oeste no, pero él nació de aquel lado eso es válido si usted nace en la provincia o en el municipio aunque no vive allá lo que pasa es que cuando él nació eso no existía eso era el Distrito Nacional yo tenía que ser flexible bueno, yo no sé si serán flexibles o no pero yo sé que hay personas que van a impugnar deje que inscriban a Tonti no, pero yo no soy yo usted no lo conozco a usted ¿y por qué? usted comienza con esa candelita por debajo no, don Freddy lo que pasa es que hay grupos según la información que tengo y eso es que venimos aquí ¿verdad? a compartir información que uno tiene usted tiene yo tengo que van a impugnar la candidatura de Tonti Rutine porque Tonti Rutine tiene su residencia en Los Alcarrizos ¿y usted sabe por qué? tiene su residencia en Los Alcarrizos él hasta mandó hace una ficha quería ser diputado exactamente él cometió el error de mudarse para allá hace más de un año de mudar la residencia en la cédula y entonces según la ley electoral el candidato alcalde tiene que tener mínimo un año de residencia en el lugar donde aspira y en este caso usted lo verá que van a impugnar la candidatura de Tonti Rutine no soy yo no es una expresión de deseo todo lo contrario Tonti y yo somos amigos yo lo quiero mucho es una información que comparto con los amigos televidentes y con usted y también habrá problemas con las candidaturas a regidores que son inscritas en las juntas municipales porque hay partidos que tendrán que demostrar las asambleas donde se eligieron esas personas y hay lugares donde incluso se tomó dinero para hacer inscripciones de candidaturas para montar unas primarias que no se hicieron y hay personas que en base a los recibos de ese dinero y llevarán sus casos al Tribunal Superior Electoral es decir que el show este que tenemos con la candidatura no termina por ahora y recordar que lamentablemente la muerte absurda de Mateo Aquino Febrillet ocurrió por una discusión por una posición a regidor pues continuando con la descripción y la lista de los inscritos por el PRD también inscribió 435 regidores 79 directoras de distritos municipales 70 dentro del acuerdo con el PLD y 275 vocales de la junta de distritos municipales en total el PRD llevará 1434 candidatos a cargos selectivos y eso está documentado ya con todo la de la ley se va a depositar esta tarra claro ahí usted tiene que distinguir hay que hacer una disgregación ahí usted sabe hay que hacer una disgregación entre sobre todo porque la mayor parte de los cargos son a regidurías entre los que serán regidores y los prestanombres hay dos categorías ahí están los que serán regidores que son los que ocuparán sus nombres en las casillas que seguro saldrán o tienen mucha probabilidad de salir que son las primeras casillas porque es un voto de arrastre la boleta municipal y los prestanombres que serán los que pondrán en las casillas que no saldrán no sé si el PRD señaló en esa reunión del día de ayer la posición de cada regidor en cada una de esas boletas porque eso es lo importante para ese cargo y el cargo de regidor o de vocal de un distrito municipal que ellos se dicen regidores también se ha convertido en uno de los cargos más apetecidos por la base de los partidos ¿por qué? porque hay un tapón dirigencial arriba hay una repetición de la mayor parte de los candidatos a nivel de senador y diputados y entonces ¿cuál es el único espacio que queda? los regidores que es la parte más abajo que era un cargo despreciado en la boleta si el PRD pidió prórroga y se la considero en 24 horas porque todavía ellos no habían conformado el listado de los candidatos de ultramar diputados de ultramar ni candidatos para la CEN ni vicealcalde en algunos puntos que los vicealcaldes muchas veces se usan para cubrir la cuota femenina para completar la cuota de la mujer para completar la cuota femenina claro diputados al Parlacén que son muchos también depende de los lugares donde se pongan saldrán o no es complicado así como usted sabe del asunto de Tonti Rutinelli ¿qué usted sabe del lío que almofre Lucho en La Vega? bueno el tema de La Vega creo que es un tema que se corresponde con la relación que tiene mi amigo Felucho Jiménez con los dirigentes de su partido Felucho fue dirigente hace muchos años y no conoce a los dirigentes provinciales hace rato que dejó eso yo creo que la última vez que estuvo Felucho en La Vega fue cuando lo bautizaron él es oriundo de La Vega pero no tiene relación con los dirigentes de La Vega pero además esos dirigentes provinciales que son verdaderos líderes locales usted no lo puede ir a la orden para nada porque aparte esa gente tiene tiempo gestando cargos son gestores de cargos tienen alcaldías tienen distritos municipales son diputados senadores entonces le mandaron como porque no fue que renunció que me perdonen la palabra no usted está bien enterado si no que lo aperearon exactamente ahora pero el caso es que él dijo yo no vuelvo y no ha vuelto entonces parece que la alta dirección del PLD entendió que había que mandar un hombre mucho más más suave como es el caso del secretario administrativo de la presidencia bueno más suave para lo interno del PLD es decir una persona con un carácter y un don de gente que tiende al acuerdo que tiende a la conversación que tiende a evitar confrontaciones pero mucho más duro desde el punto de vista de los candidatos de la oposición porque José Ramón Peralta como encargado de la provincia de La Vega de la cual es oriundo porque José Ramón Peralta es de Constanza que es un municipio de La Vega o sea tiene una relación directa con los dirigentes de La Vega de hace muchos años ahora yo le aseguro a usted que es más suave y buscará acuerdos con los candidatos del PLD y ayudará muchísimo a los candidatos del PLD lo que yo veo fue para la foto a los candidatos de la oposición con José Ramón ahí porque José Ramón ministro administrativo de la presidencia mano derecha el hombre que resuelve el dinero mano derecha es Anilo Medina no es verdad que va a ir a La Vega a perder la provincia no es verdad porque hasta ahora La Vega todos sabemos lo que estamos inmersos en el mundo político que hay problemas pero con José Ramón ahí en las próximas ocho semanas yo lo siento por mi amigo el gordito de oro de Arabacoa ah Genao Genao porque es una situación diferente mire debo decirle en honor a la verdad que Genao es un gran trabajador político vi una encuesta del centro económico del Cibao y él aparece muy bien colocado es que a usted le gusta mirar encuestas de gente que trabaja para candidatos hay que mirar encuestas que son encuestas no relacionadas con candidaturas aunque hay que mirarlas todas como dice el menor y tomar y dejar pero en el caso del centro económico del Cibao tiene años trabajando con Luis Abinader y que es lo que Aguilera le ha hecho a usted no nada es amigo mío lo que ocurre es que tiene años trabajando con Luis Abinader y si tiene años trabajando con Luis Abinader entonces yo tengo que tomar con pinzas cualquier encuesta que salga del centro económico del Cibao eso está clarísimo la de la GAL usted no la toma con pinzas también por inconsistencia y la de Asisa esa es la mejor encuesta que se hace en este país y de Peña esa fue de las que quedó más cerca en el año 2012 unas elecciones muy complicadas Dorín Carreira no porque él trabaja con Luis Abinader o sea si usted trabaja con un candidato usted va a trabajar con números que favorezcan a ese candidato pero vamos a hacer usted y yo una encuestadora a ver para que usted confíe en una no porque yo no soy independiente usted la puede hacer yo no porque yo no soy independiente porque si yo hago una encuesta y la presento inmediatamente van a decir que está teñida de morado entonces así no mejor déjeme a mí sin hacer encuestas como dicen los que siempre pierden las encuestas don Freddy la verdadera encuesta será el 15 de mayo así es que dicen la verdadera encuesta ¿qué le parece? mira ahí con relación a lo que el mundo político electoral de este momento aquí en la República Dominicana vi una declaración importante de Luis Almagro el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA al momento de firmar un acuerdo con el presidente de la Junta Central electoral Roberto Rosario Márquez donde él dice que confía en que las elecciones de República Dominicana el 15 de mayo van a ser ejemplares el acuerdo que firmó con Roberto Rosario es para enviar una comisión de alto nivel de observadores que va a estar encabezada por el expresidente colombiano André Patrana es importante esto doctor ¿por qué? porque recuerda usted que República Dominicana como tiene una trayectoria rectilínea en los últimos 50 años ha organizado su proceso electoral bien ordenadito limpio libre y transparente todo el mundo se fija en República Dominicana y sobre todo donde hay problemas con las elecciones en muchísimas partes comenzando por los vecinos de aquel lado de la frontera sí, claro entonces nosotros aquí somos modelos la gente está muy pendiente de lo que vamos a hacer las elecciones esta vez son unas elecciones difíciles porque llevan diferentes boletos un total de cuatro o cinco boletos diferentes porque va la presidencial la legislativa la municipal la de Parvacén y la de Ultramar entre otras cosas sí señor y mire lo que ocurre es que no hay dudas que a partir de las elecciones del año 2004 porque recuérdese que la del 2002 fueron un desastre fueron aquellas elecciones de los palitos el denominado palito claro ya a un tres le ponían un uno exactamente de los cambios a quien me está llamando que yo estoy en el aire porque insisten oye insisten don Freddy insisten usted ve como insisten mire entonces eso que era las elecciones de los palitos fue sustituido por una junta central electoral que preside Roberto Rosario Márquez y esa junta central electoral es un ejemplo en América Latina y no solamente en América Latina por algo Roberto Rosario es el presidente de la organización mundial de órganos electorales y fue electo aquí en la República Dominicana entonces las elecciones de la República Dominicana creo que sirven para ser emuladas o de vitrina de como debe manejarse un proceso complejo como el que tendremos nosotros el próximo 15 de mayo es más creo que el mayor avance que se va a dar el próximo 15 de mayo es la automatización del conteo de los votos que ya se hizo una demostración en la junta central electoral de la forma en que se van a contar los votos que era un proceso hasta estas elecciones hecho a mano muy complicado había que contar tres y cuatro veces y eso atrasaba lo que era la publicación de los resultados electorales ahora todo esto va a ser automatizado las boletas van a ser poder leídas en forma automática por quien se vota quien no se vota y ya no va a haber tampoco este problema que siempre se presenta en las elecciones en aquellas de medio término con el tema del voto preferencial ahí se va a saber que diputado salió que diputado no salió y es bueno que vengan los observadores internacionales sobre todo porque nosotros no estamos solos en estos temas son temas que incumben a los organismos internacionales que incumben a la OEA a todo el que quiera venir a ver como se hacen unas elecciones bien hechas y con mucha participación República Dominicana es un país con una alta participación electoral lo que no ocurre en otros países vienen observadores de diferentes instituciones yo mencioné lo de la OEA porque eso está hoy en la prensa del día pero aquí vienen de todas las organizaciones regionales vienen observadores de los partidos políticos de los países amigos vienen observadores esos partidos que son aliados de la social democracia de la liberal internacional de la democracia cristiana de los cristianos todo eso vienen delegados de diferentes países de esos partidos pero además aquí mismo en República Dominicana hay por lo menos seis instituciones que hacen observación local como es el caso de participación ciudadana la iglesia católica los empresarios y ahora hay un programa muy bonito que vi publicitado en la prensa que es a los menores de edad a los muchachos de las escuelas que vayan a ver exactamente para orientar los inválidos la gente que no saben qué mesa va a votar pues en la puerta de una escuela donde hay seis mesas ahí van a estar esos jóvenes y cuando usted presenta su carnet ellos ven el número de la mesa le dicen venga por aquí y lo llevan y eso es ya un entrenamiento para los futuros nuevos votantes para que se vayan integrando a lo que es el sistema de elección mire yo no quiero irme a la pausa sin ponerle un tema de lo que a usted le gusta no pero espérese que no podemos salir del electoral todavía pero es que yo quiero preguntarle algo su opinión sobre el documento de la conferencia del episcopado yo no puedo dejar eso porque cuando usted viene a ver no lo tratamos y yo sé que ese es un tema que a usted le fascina vamos a abrir el segmento próximo porque tenemos que cerrar el tema electoral como no con que doctor mire ayer el periódico el caribe publicó en primera página una información un titular corto denuncian amenazan funcionarios de la junta de la cita electoral pero no dio detalles de esa información parece que le pasó y hoy en el portal está la información completa yo le digo que eso fue así como lo describe el caribe que fue un grupo de esos sicarios que andan por ahí que son muchos los contactó otro grupo vía tercero para darle un susto al presidente de la junta de la cita electoral a roberto pero eso hace más de un mes eso fue en enero y estamos en marzo eso trascendió ahora a partir de esa fecha cuando un comunicador se acercó a los organismos de seguridad que se enteró y hizo la denuncia entonces se redoblaron la medida de seguridad en torno al edificio de la junta en torno a la casa de los cinco jueces magistrados del tribunal y de funcionarios clave como el director de sedulación el director de cómputos se aumentó la seguridad en todo el entorno de la plana mayor de la junta central electoral y eso parecía que era normal porque cuando se acerca la fecha de las elecciones eso se hace claro esta vez se hizo más temprano por esa denuncia y además se hizo un entrenamiento para todos los seguridades de los funcionarios de la junta los espalderos los choferes se le dio un entrenamiento especial con personal contratado de seguridad de Estados Unidos y de Inglaterra o sea que lo de la denuncia que vimos en el día de ayer era una realidad si pero que no es nueva eso fue de enero pasado si pero aún así aunque sea de enero del año anterior es una denuncia grave y es una denuncia grave porque un atentado de este tipo sería una conspiración contra el Estado de Derecho en la República Dominicana de eso es que estamos hablando o sea lo mejor sería que esto se profundizara y se identificaran a quienes se les habló para cometer una barbaridad de este tipo mire que aquí están ocurriendo muchas cosas raras ya un candidato fue muerto en un tema personal aparentemente fue muerto un ex rector universitario hoy faltan dos meses para las elecciones y lo que esperamos aquí es que no pase nada más que vayamos en paz a votar el 15 de mayo y que gane el que tenga más votos pero esa es una denuncia muy grave que creo que los organismos de investigación del Estado a pesar de que haya sido en el mes de enero deberían profundizar en eso e identificar quienes serán los interesados en cometer un atentado de este tipo con el presidente de la Junta Central Electoral aquí tenemos buenas instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado y gente que trabaja 24-7 como dice para garantizar que haya la paz que el país tiene desde hace mucho tiempo eso esa violencia de que se queja mucha gente por ahí es violencia delincuencial te oye claro raterismo y cosas de esas pero aquí los organismos de seguridad tienen el control de eso el DNI y los J como le llaman los J2 los M2 todos esos organismos de seguridad del Estado funcionan y bien y que aquí los que de algún modo hacemos alguna actividad política no tenemos miedo de andar en la calle pensando que va a haber un crimen político como ha ocurrido en otras sociedades donde el que se dedica a la actividad política tiene que tener una seguridad muy especial la República Dominicana el tema del crimen político no es algo usual no por ejemplo usted puede por ejemplo sacar dos asesinatos que han ocurrido recientemente el caso de Juan de los Santos y el caso del profesor Febrillet pero eso se inscribe dentro de lo que son casos atípicos claro el de Juan de los Santos no fue por un asunto político el de el profesor Febrillet tiene un componente político pero necesariamente no se salió a matar a esa persona claro que no sino que fue dentro del frago de una discusión le dieron un pecozón a uno que rodó cuando despertó le cayó atrás que le dio y disparó contra un vehículo de movimiento pero eso no puede decirse que aquí hay persecución y amenaza contra lo político pero en este caso esta denuncia si es un tema de que podría si es realidad haberse estado contactando a un grupo de sicarios para cometer un crimen eminentemente político algo que no es usual en la República ahora yo creo que porque usted habla demasiado yo solo yo creía que éramos los dos señores tenemos que hacer la pausa ya regresamos Música Hay una declaración escrita de la conferencia del Episcopado Dominicano sobre las actuaciones del embajador de los Estados Unidos, James Wally Brewster. Lo cierto es que cada vez que creemos que este tema va a disminuir en el pacto, el tema surge nuevamente. Yo creo que usted es admirador del embajador ese. ¿Por qué, don? Usted no se quiere callar con ese tema. Pero imagínese usted... Miro, hay un detalle, lo trajo en portada del periodo nacional. En el punto 5, yo le voy a leer esto a usted y a los televidentes, para que vean lo fuerte que está esta carta del Episcopado Dominicano. Estamos hablando de los obispos, de la conferencia de los obispos, o sea, los que manejan colectivamente la Iglesia Católica, que la República Dominicana es probablemente el principal poder fáctico. Sí, sí, sí. O sea, no hay otro poder fáctico, o sea, que es un poder en sí mismo, en esta sociedad, más fuerte que la Iglesia Católica. Y fuerte y determinante. Escuche lo que dicen en el punto 5, esta declaración, porque es muy fuerte. En su discurso en la Cámara Americana de Comercio, respondió, refiriéndose al embajador Brewster, a los que lo critican por entrometerse en los asuntos internos, que a quien no le guste como está actuando el representante de los Estados Unidos en el país, que devuelva su visa. Esta respuesta sirve como amenaza a la población dominicana, y aunque se desmintiese oficialmente, queda siempre el miedo a expresarse por temor a que se les quite la visa. Eso lesiona, ¿qué? La libertad de expresión en la República Dominicana, uno de los hechos fundamentales. Víctor, yo quisiera que usted hablara con don Luis, un saludo a don Luis que no está bien, para que él le muestre las cartas que le mandó el cardenal al embajador. Bueno, porque eso es suave, el cardenal que no, mire, que habla así. Mire, puede ser suave o no, pero hay dos declaraciones que a mí me llaman mucho la atención. El lunes antes pasado, una carta, un artículo que escribió el obispo Masalles en el listín diario, con una serie de conceptos sobre el tema de la iglesia y la homosexualidad, enormemente interesantes, y sobre todo una respuesta a lo que son estas actuaciones del embajador Bruster. Y ahora, el cardenal López Rodríguez, todos conocemos cuál es su posición, pero en este caso, esta carta es fruto de la discusión de todos los obispos. Sí, oye, el periódico El Nacional, tiene como principal información, y está en su portada, una declaración del vocero del gobierno, el speaker, Rodríguez de Marchena. Dice, gobierno ve delicada petición de la iglesia sobre el embajador de Estados Unidos. Eso fue en el programa hoy mismo, esta mañana. El primero trató de rehuir una respuesta. Y dijo, no, no, todavía yo no tengo una idea de cuál será la respuesta del gobierno. Se culebrió un poquito ahí, pero al final dijo eso, que es una situación muy delicada. Perdón, y ciertamente es delicada. Es delicada por el pedido. O sea, ¿qué pide la conferencia del episcopado dominicano? Que el gobierno asuma una responsabilidad y proteste oficialmente por la vía diplomática, claro está, frente al gobierno de los Estados Unidos por las actuaciones de su embajador en la República Dominicana. Eso está pidiendo la iglesia. Y claro que es delicado, porque estamos hablando de un tema diplomático. Fíjese lo interesante de este tema, que hace semana y media aproximadamente, nosotros nos referimos a una comunicación que se comenzó a firmar pidiendo directamente a la Casa Blanca. ¿Y cuántas firmas llegaron? Más de 30 mil tienen ya. Que removiera al embajador norteamericano. Bueno, claro, este pedido no es una orden a la Casa Blanca. Ahora, era una manifestación de una preocupación de una cantidad de ciudadanos dominicanos, frente a las actuaciones del embajador Brewster. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente hubo una respuesta de parte de una de las asesoras de seguridad nacional del gobierno norteamericano sobre el tema. Incluso el lenguaje diplomático que usa en esa declaración escrita es tan delicado que usted tiene que buscar entre líneas para ver cuál es la verdadera posición del gobierno norteamericano. Y creo que nosotros lo comentamos aquí, don Freddy. Yo dije, bueno, esa declaración lo que nos está diciendo, primero, es que no se necesitaron las 100 mil firmas. Y que ellos están al tanto de lo que está sucediendo. Y segundo, que están al tanto y que creo que a partir de ahora el embajador Brewster se replegará en cuanto a lo que son todos estos actos permanentes. Si es inteligente lo hace. Claro que sí, porque... Ahora él es soberbio. Porque él quiere trujarle a su marido, al pueblo dominicano, donde quiera ir con él. Y a todo el mundo. Entonces, hay situaciones en las cuales algunas personas no nos prestamos a eso. Yo no sé otros. Pero en el caso mío, yo no me sentaría en una mesa a comer de tú a tú. Como Luis Abinader. No, no, yo no lo hago. O sea, yo respeto a mi mujer lo suficiente para no llevarla a una situación donde ella se puede sentir avergonzada y sobre todo en un sitio público. Yo no lo hago. Hay otros que lo hacen y yo se lo respeto, pero yo no lo hago. Mire, en los minutos finales, decirle que en el mundo están sucediendo hoy cosas interesantes. Como es la crisis de Brasil, la crisis política y económica de Brasil, que se ha complicado. El Congreso ya definitivamente anunció que, con fecha y todo, que hay un juicio político para la presidenta Dilma Rousseff. El ex presidente Lula, van a tratar de incorporarlo al gobierno para darle protección de la justicia. En Puerto Rico, los reyes de España, Felipe y Leticia, están encabezando el Congreso sobre el idioma español. Eso es importante. Eso es importante. Y también decirle que hoy en Estados Unidos es el tercer supermarte. Cinco estados hoy están votando para fortalecer las candidaturas de los eventuales candidatos presidenciales. Hoy hay primaria en la Florida, en Ohio, Missouri, Carolina del Norte e Illinois. Eso que dice ahí en la pantalla, que está en portugués, es la noticia de etapa del periódico Época, de Brasil, y lo voy a traducir. Dice, la delación del Sirio Amaral, que es un senador del PT, es un golpe al hígado del gobierno. Dice ahí, la delación del Sirio Amaral, es un golpe al hígado del gobierno. Dice ahí en la traducción en español, porque este senador acusa directamente a Lula y a Dilma de encubrimiento en el caso del escándalo de Lavallato. Es decir, ya el tema va avanzando hacia la presidenta, y hacia el presidente y jefe y líder del PT, e incluso se dice, ahí está también en las noticias de esta tarde, la prensa de Brasil, de que Lula está planteándose ser ministro del gobierno de Dilma en las próximas horas, para tener jurisdicción privilegiada y huirle a la justicia en primera instancia. O sea, salir de la justicia en primera instancia, y que su caso sea conocido directamente por la Corte Suprema de Brasil. A ese nivel está el tema de la Corte Suprema. En el campo mío le dicen a eso, doctor, le tienen el agua puesta a la presidenta Dilma. Definitivamente le tienen el agua puesta a la presidenta Dilma. Doctor, gracias por participar con nosotros, con ustedes también, amables televidentes, les esperamos mañana. Mañana hablaremos de las primarias estadounidenses. Sí, de los resultados, por lo menos. Sí, señor, de los resultados. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!